Hola que tal mi gente de Video Control, soy Lorenzo Duarte junto a Charlie Su y Lion de Lázaro Estamos aquí en el backstage de mi nueva canción, Pa'lante, Pa'terra Así que no se pierdan nada, sigan aquí en Video Control Dale Fraquita, dale, dale, dale Fraquita Yes man Dale Fraquita, dale, dale, dale Fraquita Dale Fraquita, dale, dale, dale Fraquita Mira Dale Fraquita, dale, 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 boom, boom Bien, estamos aquí en el detrás de cámara, ustedes en exclusiva de mi nuevo video, Pa'lante y pa' atrás en la ciudad de Miami Y bueno, solamente saben que ustedes son los presentes de aquí, lo más importante en el Ecuador Vamos a grabar lo que es la primera escena con una de las modelos del video Pa'lante y pa' atrás significa que, bueno, el significado del video es que no importa de dónde eres, cómo seas, qué te gusta, qué no te gusta Todo el mundo puede bailar pa'lante y 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 tab wam DadedR vídeo que tenemos de todo tipo de modelos, tenemos flaquitas, tenemos gorditas, tenemos peli negro, tenemos peli rubia, alta, flaquita, bajita, todo el mundo bailando para adelante y para atrás, hasta una viejita. Estamos en la grabación del video de Lorenzo Duarte featuring Charlie Sue y Lion de Lázaro y la tía Sonia. Bueno, pasándola mal como siempre digo con las mujeres feas que salen en mi video, mentira, todas son espectaculares. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Barbie y yo no me llamo Ken. ¿Quién ha dicho? Ella se llama Barbie, aquí la otra compañera es mi tía Sonia, una hermosura. Tenemos también a Oli y también a Tatiana que es la muchacha que va a ser del club ahorita. Tenemos aquí al compañero que es rockero AMC que es también el productor de la canción para adelante y para atrás. Y bueno, estoy yo, no sé, un tipo ahí todo loco. Óyeme, ¿cómo te sientes grabar este video así con toda esta gente? ¿Está involucrada tu familia? ¿Está tu tía? ¿Está tu hermano? ¿Es tu primo pero es como tu hermano? ¿Cómo te sientes estar en este momento? Bueno, mira, lo importante es que es un video que es divertido. Es una canción que vamos a demostrar que no importa de dónde eres, cómo eres, de dónde eres, qué te gusta, qué no te gusta. Puedes bailar para adelante y para atrás. La música es algo que es libre. Pero ya te decidiste, ¿vas pa'lante o vas pa' atrás? Vamos pa'lante y llevándolas, empujando un poquito pa' atrás. Mira, como preguntaba así, mira, el featuring de esta canción salió con Charly del grupo Dasu, que es un grupo súper chévere. Charly, ¿qué tal Charly? ¿Qué tal Charly? ¡Tú eres Boricua! Boricua, papá. Boricua, es Boricua. Mira, este es Boricua, vente pa' acá Charly, vente pa' acá. ¿Dónde está Lyle? Lyle, ven acá rapidito, ven. Se está maquillando Lyle. Bueno, mira, él es Charly del grupo Dasu. Para que sepan, es una canción que es un grupo que ha pegado muy fuerte a nivel internacional también. Y me acompaña en lo que fue parte de la producción y el rap en esta canción. ¡Ey! Tu casi hermano. Mi primo hermano, que de hecho somos más hermanos porque nos criamos juntos y todo. Él es Lion de Lázaro. Y él salió del mismo grupo donde salió Chino y Nacho, por si no lo saben. Exactamente. Allí ciega. Así que aquí hay una mezcla de todo, Puerto Rico y Venezuela, con JG acompañándonos de Ecuador. Ecuador. Y mira, lo importante como decía, un video de mezcla de personalidades, que la gente se sienta cómoda y todo el mundo bailando pa'lante y pa' atrás. Eso es lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!